Pisis, estallas, drenas, liberas y vas a decir desde adentro y sin ningún tipo de filtro qué es lo que estaba pasando dentro de ti. ¿Sabes qué pasa? Que aquí no va a haber, Pisis, ningún tipo de arrepentimiento porque no te habías atrevido a decir con total y absoluta sinceridad qué era lo que estaba pasando dentro de ti. Entonces para ti, si eres del signo de Pisis, el saber que estás sacando algo de adentro hacia afuera y que ya no queda más nada, es como solté eso que me tenía intoxicado, que me tenía molesto, que me tenía como bravo. Si eres del signo de Pisis y tienes que estallar en este tiempo, bueno, después échate un bañito, si tienes que pedir disculpas que no creo que lo vayas a hacer porque lo vas a sentir como liberador, agarras hierbas desde la cabeza hasta los pies, albahaca, romero, que refrescan bastante y limpias esas energías porque por lo visto es como una olla de presión que se rompe en tu signo el día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!